Hola que tal mis super aventureros, bienvenidos a una aventura más, si aún no has visto este video en la hermosa ciudad de Las Vegas, te invito a que lo veas, aquí en la parte superior te estaré dejando el link para que entres y lo veas, aquí estuvimos conociendo los lindos hoteles y el boulevard de Las Vegas, y bueno ahora continuamos con más aventura en el Soul Ring, el borde sur del gran cañón, no te lo pierdas. Muy buenos días, bueno, hoy estoy aquí esperando que me vayan a buscar, hoy voy para la represa de Uber y el gran cañón, bueno son aproximadamente las 6 de la mañana, vamos a ver que vemos allá en el gran cañón, espero que sea todo super bonito y bueno, vamos a ver que hay. Aquí vamos al gran cañón, hoy en esta van, vamos a desayunar ahorita y luego al gran cañón, bueno vamos aquí bajando, bueno llegamos aquí, vamos a desayunar, es un frío fuerte, bueno estamos aquí desayunando, nos trajeron este churrito envuelto, una super tona, bueno estamos aquí desayunando para luego ir al gran cañón. Bueno vamos aquí en el post turístico, observando estas bellas paisajes, muy bonito. Bueno acá vamos a hacer una pequeña parada aquí en esta estación de servicio, vamos rumbo al gran cañón, ahí como pueden ver, se llama Food Mart, Gran Cañón Travel Center, bueno voy a subir a mi bus, está por allá, y vamos a seguir esta aventura hacia el gran cañón, en este bus turístico. Bueno, hemos llegado aquí a este lugar, nos encontramos en la ruta 66, esta ruta es muy famosa, y aquí hemos hecho una parada porque nos dirigimos entre un ratito, vamos a almorzar, y bueno aquí en esta ruta 66, las personas se paran a tomar fotos, es muy famosa, todos los que van para el gran cañón se paran aquí un rato. Ruta 66, están estos locales, estos carros históricos, y bueno aquí estamos aquí disfrutando de este, la super grúa de car, la super grúa de car, aquí está el otro carro, ruta 66, aquí el carro policía, de la comisita, de la comisita car, bueno estamos aquí disfrutando de este, lugar aquí en la ruta 66, vamos a pisar la nieve, está super frío, oh my god, mira nieve, nieve, me está congelando la mano, está frío, super cool, GIF route 66, como he llegado hasta aquí, me encuentro la ruta 66, con estos carros super viejos, bueno tengo una tienda de souvenirs, aquí te venden todo sobre, este camino, la ruta 66, bueno acá vamos a llegar aquí, al popular gran cañón, como pueden ver, todo está super frío, mucha nieve, bueno vamos a ir llegando, vamos a ver que vamos a hacer aquí, que conocemos, y bueno queda super lejos, no se crean que, como sale en el vídeo, unos pocos segundos, van a llegar rápido, queda más o menos, como cuatro o cinco, ya perdí la cuenta de cuántas horas, para llegar aquí, desde Las Vegas, hasta aquí, nosotros tenemos que caminar por aquí, nos dieron este mapa, gran cañón, bueno voy por aquí caminando, por estos caminos, aquí en el gran cañón, me lo imaginaba de una forma diferente, pero bueno, aquí vamos con este poco hielo, nieve por todos lados, pero bueno, está muy bonito, una super nieve, miren como hay nieve aquí, bueno voy llegando aquí, a ver el impresionante, gran cañón, se ve muy genial, estas impresionantes vistas, muy bonitas, aquí en el fondo, está haciendo un frío horrible, pero bueno, aguantando el frío, las vistas, impresionantes del gran cañón, sigo aquí, en el hermoso, gran cañón, con sus, espléndidas, vistas, super bonito, super bonito, caminando, aquí estas vistas, super genial, es el gran cañón, tengo un mirador aquí, y las personas, observan el gran cañón, se toman fotos, y bueno, hay mucha nieve derretida, continúo por aquí caminando, voy hacia la parte superior, a seguir recorriendo este parque, a ver que más nos encontramos, en el gran cañón, se los recomiendo, super bonito, miren, caminando, vamos por estos caminos, helados, en el gran cañón, mira el nieve, super nieve, super nieve, super nieve, bueno, pero solo no hay nieve, hay que agarrar nieve aquí, hay una de nieve, vamos a ver la mierda, seguimos aquí, en este congelado, gran cañón, mucha nieve por todos lados, y yo aquí, observando, la hermosa vista del gran cañón, por aquí caminando, oh my god, vamos a ver, va a ver, uh, aquí, uh, aquí no hay baranda, no hay nada, las personas aquí tomando sus fotos, pedazo de hielo, oh my god, como hay hielo, caminando por el hielo, ah, me enterré, bueno, sigo por aquí, super feliz, aquí en el gran cañón, está muy bonito, se me han congelado los cachetes, bueno, sigo aquí caminando, aquí no hay baranda, de seguridad ni nada, bueno, me estoy poniendo aquí este gorro, porque se me están congelando las orejas, oh my god, bueno, acabo de poner este gorrito, no se me queda nada, porque se me están congelando las orejas, está super frío, me voy tomando el gorrito, a ver, quede bien, mucho mejor, bueno, sigo aquí, me tuve que tapar las orejas, porque, las sentía ya congeladas, vean las personas aquí, tomándose fotos, fotos al estemo, vean que es la llave, el chinito, oh my god, oh my god, eso es muy peligroso, muy peligroso, hermosa vista del gran cañón, miren, estamos pasando aquí por este caminito, aquí hay otro, migrador, para tomarse fotos, hay que caminar con mucho cuidado, porque uno se resbala aquí, que espectacular la vista, estoy muriendo de frío, mucho frío, y bueno, aquí observando esto, bueno, vamos llegando aquí, parece que esto es, un museo o algo, no se, vamos a ver que se trata esto aquí adentro, allá en esa casita, o es un mirador, algo así, vamos a ver, oh, aquí me encuentro con este cuervo, cuervo maligno, aquí, de Mayri Colorado, oh, qué será, está apuntando algo ese allá, bueno, seguimos caminando, vamos entrando aquí, geology, museum, oh, está calientito esto, está super calientito aquí, se siente rico, bueno, aquí vive esta especie como un mirador, oh, aquí partes del gran cañón, su geografía, el poder del río, hay un río abajo, como aquí verdad, aquí el espectacular gran cañón, oh, se ve super genial, es aquí, el gran cañón, aquí el gran cañón, su forma, como pudieron ver, parte del gran cañón, se ve super bonito, esta vista aquí, se ve super genial, tienen que venir al gran cañón, a conocerlo, está debajo del gran cañón, se navega, están navegando allí, se ve bonito, se hace un paseo, por el gran cañón, oh, está espectacular, oh my god, río rápido, oh, tienen que venir aquí, a experimentar estos, deportes extremos, qué bonito, todo el gran cañón, oh, se ve excelente, esta vista, aquí en el centro, todo el gran cañón, aquí, el río del gran cañón, por aquí, oh, aquí, como se ha formado, el gran cañón, de Soul Ring, bueno, mis super aventureros, ahora, nos dirigimos, hacia el centro, de visitantes, y bueno, quería dejarles, este pequeño recorrido, en cámara rápida, para que vean, todo lo que recorrimos, pasamos, dos horas, de full diversión, aquí, jugando con la nieve, y tomándonos foto, y grabando estos lindos videos, para ustedes, y bueno, si vienes aquí, al Soul Ring, espero que disfrutes, al máximo, y conozcas, este lindo lugar, del gran cañón, y bueno, ya sabes, suscríbete aquí, a este divertido canal, de aventuras de YouTube, dale like al video, y comenta, y bueno, continuamos caminando, hacia el centro, de visitante, mientras vamos, hacia el centro, de visitante, quería comentarte, que este parque nacional, del gran cañón, es uno de los parques, más antiguos del país, localizado, en el estado de Arizona, dentro del parque, se encuentra, este gran cañón, una garganta, del río colorado, que quedó, entre los 28 finalistas, del concurso, de las siete maravillas, naturales del mundo, llegando, al visitor center, vamos a aprovechar, de ir a los baños, a los restroom, estamos caminando, está haciendo mucho frío, y congelado, continuamos aquí, vamos al visitor center, es de este lado, aquí el shuttle bus, aquí donde estábamos, era los baños, ahora sí, vamos para el centro, de visitantes, queda de este lado, vamos, vamos a continuar, caminando, congelándome, vamos a ver aquí, rapidito, de aquí adentro, ya nos queda poco tiempo, para subir al bus, nuevamente, y se acaba este paseo, aquí, en el gran cañón, gran cañón, bicicleta center, adelante, oh, thank you, vean lo mágico, hay aquí, wow, esto está súper caliente, así, oh, broken out, beach in the head, oh, un escorpión, aquí, en el Gran Cañón, es inmenso, ah, hay que pasar, todo el río, bueno, esto ha sido todo, acabamos de salir, de aquí, del visitor center, eh, y bueno, espero que les haya gustado, este recorrido, por el Gran Cañón, este gran cañón, que está congelado, y bueno ya sabes suscríbete a mi canal de Isidro Aventuras Worldwide ya sabes aquí abajito activa la campanita y bueno nos vemos voy para el bus y ya nos vamos